¡Bienvenidos a Mejor de Noche! Con ustedes, el único hombre campeón intercontinental del zapito, ¡Leo Montero! Buenas noches, señores y señores. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a esto de Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Bien. Tema 1, tema 2, se callan. En Casa Cocina Coco, en el canal de la ciudad. El gran Coco Carreño con nosotros. Bienvenido. Será el especialista. Gracias, Coquito. Un placer, un placer venir a verte. Gracias, Coquito. Para mí es un placer que estés acá con nosotros. Lo pueden ver en el canal de la ciudad. 15, 30, 19 horas de lunes a viernes. En la Casa de él, de verdad cocina él. Y puedo decir, ¿y por qué está Coco y me estás contando todo esto? ¿Sabes por qué? Porque el quién sabe más de hoy es de gastronomía. De chicos que están estudiando para ser grandes chefs en esta vida. Así que los voy a presentar a continuación. Están aquí con nosotros Franco, que tiene 23 años. Estudia en YAC. Quiere ser chef de televisión, tener su propio restaurante. Bienvenido, Franco. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. ¿Todo bien? Todo excelente. Gracias por estar con nosotros. Noelia tiene 19 años, también estudia en el mismo lugar. Quiere poner su propio restaurante. ¿Cómo se va a llamar al restaurante? Noe. ¡Noelia! Calmate. ¿Cómo dice? Uy, tengo un... Soy el ingeniero de Hulk. Noelia. Ahí va. No lo había pensado todavía. No lo tiene pensado. Bueno, después lo charlamos. Yo la puedo ayudar. La puedo ayudar, claro. Y por último vamos a presentar también a Ari. Bienvenido, Ariel. Un gusto. Estudiante de la escuela El Gato Dumas. Quiere crear su propia carrera gastronómica para tener su propio bar. Así es, así es. Pero para bar estudie Chupi. Claro. Bueno, sí. Hay de todo. Hay de todo. Para bar estudie Chupi. La carrera de la carrera de sommelier para otro lado. Claro, claro. Sommelier podría ser también, ¿o no? También va por ahí. Es compatible estudiar para chef y sommelier. Sí, claro. Cuando ya están ahí las dos, se puede hacer las dos a la vez. Por eso es como... Estaba eligiendo para dónde va. Es como el abogado que estudia para escribano y el escribano abogado. Ahí está. Ahí está. Es como el locutor y el conductor. No hay escuela de conductor. Claro. Hay periodismo más locución. Sí, claro. Que es todo lo que yo no hice. Obvio. Bienvenida Marcela. Gracias por estar con nosotros. Hoy bebito no va a estar, así que nos acompañan este Quien Sama por 100 mil pesos. Van a jugar y a competir durante toda la hora. Coco va a ser jurado de varias cosas. Tenemos nuestra sección, nuestro mini Masterchef con el pernillo de Telefe que nos copió el formato. Nos copiaron a nosotros. Vamos a hacer solo una sección donde tienen que cocinar en un ratito. Les va a valer un poquito más de puntos que lo habitual. Uno de ustedes tres va a llegar a jugar. El que sume más puntos por los 100 mil pesos. ¿Sí? O las pistas que utilicen para jugar. Si no es 100 mil, 50 o 10. Eso dependerá de ustedes. Señoras y señores, festejando el cumpleaños de Dani, nuestro DJ que solo es. ¡Qué discuple, Dani! Se pone felicidades. ¡Felicidades! ¡Ponelo, boludo! ¡Felicidades! ¡Ponete el que para vos! ¡Felicidades! No sé, quería poner el gil. ¡Hoy caña me vendete la felicidad! ¡Ay, Dani, Dani, Dani! ¡Felicidades, Dani! Que está cumpliendo 27 años. ¡Bah! En el canal. ¡Ah! Así que joven. En el canal. Y me quedo corto. Está cumpliendo 39 años en el canal. Eso a todos los institucionales. Señoras y señores, llega nuestro juego. Arranca nomás Marcela y dice... ¡A qué te suena! Los participantes deberán escuchar el audio que sonará y deben reconocer quién está hablando o qué está diciendo. Si es correcta, suma 10 puntos. Bien, señores, estamos listos para jugar. Vamos a arrancar el A qué te suena con Franco. Franco va a escuchar un audio, una canción o algo y deberá descubrir de qué se trata. ¿Está preparado? ¡Listo! ¿A qué te suena? Bueno, mirad. Vamos a cocinar unos garbanzos. ¿A qué cocinero te suena? Y estos garbanzos los vamos a hacer con un caldo de verduras. Que sea muy joven. No diga nada usted. Consistencia. Y luego vais a ver qué rico vamos a hacer porque el caldo que vamos a hacer, le vamos a añadir caldo que he puesto antes. ¿Quién es el que habla? Por supuesto es español. Sí, sí, sabés que sé quién es, pero no sé el nombre. No sabe el nombre. Carlos Arguiñano, señor. Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano. Un genio de la cocina española. El tipo hizo que la cocina española bajara para que la gente lo pudiera cocinar todos los días en su casa. ¿Es catalán, vasco o qué es? Él es vasco. Vasco. El país vasco. Como en mi zona, Arguiñano, porque como sé mucho de España, quería decirlo. Sabés mucho, ¿no? Lo borrar y estudiaste. ¿Lo estudiaste? Sí, claro, por supuesto. Noelia, vamos a usted. ¿A qué te suena tiempo? Hoy tiene la ventaja de que en el comercio usted puede comprar un dulce de leche pastelero, por ejemplo, que ya tiene cuatro. ¿A la cocinera le suena? ¿Quién entonces lo coloca dentro de un recipiente pequeño a fuego mínimo? Hasta ahí tiempo ya está. ¿Quién era? Doña Petrona. Doña Petrona podría haber sido, ¿no? A favor de ella, porque ella no había nacido, yo creo. Sí, sí. Bueno, pero yo tampoco nací cuando estaba San Martín. Es una buena respuesta. Sin embargo, pude haber estudiado, señorita. Aplazada, señorita. Aplazada, aplazada por Coco Café. Por Coco Chef. Buen restaurante tiene Coco. Era, era Chichita de Erquiaga. ¿Me escuchó? Sí. Chichita de Erquiaga, ¿sabe quién es? ¿No te suena, no te suena tampoco? La verdad no. Nada. No, tienen que estudiar los predecesores de los chefs, porque no todo es Coco. No todo es lo que hay ahora. Coco, Margotana, Nardalepe, Donato, Cristó. No, campeón, claro. Ariel, acá en el 9, no, no todo es. Hay que ir para atrás. Bien. Ari, espero que tengas suerte. Vamos. ¿A qué te suena? ¿A qué cocinero le suena este? Vamos a hacer un dressing, un aderezo, pero con muy poquito aceite. Ay, mirá que se cargó un poquito, pero muy poco, porque los dedos. Yo uso mucho los dedos, la gente dice, mirá que el Chancho muestra los dedos. Ah, Chancho no, Chancho no, porque fíjese. ¿A qué te suena? ¿A quién es? Uf, difícil, pero voy a tirar. Francis Malman. Perdón. ¿Puede pasar? Hay que empezar de cero. Puede pasar, puede pasar. ¿Puedo irme? ¿No hay látigo? Me quiero ir de cuadro, ¿puedo? Cubrime, Ojar, me quiero ir de cuadro, cubrime. Quiero buscar esto. Me voy de cuadro. Ay, Dios mío. Eso, me ganaste, me ganaste. Me ganaste de mano. No se fue y creer. Me fui de cuadro, te tapetó, te avisé, jodete. Él es Ari, ¿verdad? Él es Ari. Ari, ¿qué dice ahí? Claro, bueno. Pará, Ari, abajo, abajo. Ari, Ari. Estudiante de la escuela de... Gato Bumas. No, puede pasar. Gato Bumas. Un poquito aceite. No pensé que me la iban a dejar tan ahí fácil. Justicia, justicia. No lo voy a dejar entrar cuando quiere ir a estudiar. A ver si no sabe quién es el... Estudia el gato Bumas, no le reconoce la voz. Él lo tiró. Bueno, ahí está. Perdón. Bueno. Bien, no se me alcanza, pero bueno, falleció antes que yo arranque. ¿Qué tiene que ver si la voz no fallece, señor? Pero no hay una foto del gato en la escuela de cocinero, seguro que sí. Sí, una cosa loca. Bueno, ¿vamos con la segunda vuelta o qué? Sí, ¿no? Segunda vuelta. Arrancamos con Franco. Los pibes están diciendo en el momento a qué vine, ¿no? Claro, claro. Arranquemos de vuelta. Vamos a la segunda vuelta, estamos entrando en calor, tranquilo, no pasa nada. Participante, ¿a qué te suena, Franco? Tiempo, a ver. Con harina, me mandioca a una pala. Para preparar, ¿qué alimento te suena? Con harina, sal, pimienta y mucho queso de rañar. Chipá. ¿Cómo dice? Chipá. ¡Correcto! ¡Buena! La receta al chipá, muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, ¿eh? Vamos con la niña, Noelia. Noelia, ¿a qué te suena? ¿A qué método de cocción te suena lo siguiente? Puede variar. ¿Cómo? Puede variar, pero... Puede variar. Freír. Sí, señorita, una fritura, correcto, freír. Bien. ¿Qué le gusta frito? ¿Las papas fritas nada más? Y las croquetas de arroz. Y las croquetas de arroz, muy bien. ¿Y las batatas fritas? No, no me gusta mucho. ¿A vos, Coco? A mí me encantan las batatas. Sí, que río. No hay mucho lugar, ¿viste? No, me comería 7000 kilos de batatas. Te lo juro por Dios. Con una cervecita, ¿no? Sí, bueno, ahí ya te fuiste, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Sos un vicioso, Coco. Ahí ya está. Para hacer el combo completo. Claro. Es más, Coco se sentó y le trajeron agua. Eh, no hay un vinito, nada. Claro, para analizar la noche, ¿no? Claro. Bueno, Ariel, Ari, dice así. A ver. Quedan también... ¿Qué plato está cocinando Ariel Rodríguez Palacios en este canal? En el mundo hay miles de especies de arroz. Se los digo así, pero miles. Tiene que estar bien hecho. Tiene que ser un buen arroz. La diferencia con hacer un arroz para una paella es que acá el caldo, yo estoy tocando el arroz todo el tiempo. Lo voy mezclando. Esto hace que el arroz alca pueda salir su fe. No sé si hay algo tramposo, pero es una paella. Una paella. Paella. Un arroz de los que llamamos cremosos. ¿Puedo cambiarla? Pues ahora entendí. Me la tiraron ahí tramposa. Un risotto. ¿Cómo? Un risotto. Bueno, le permito el cambio. Mal las dos, lamentablemente. No es ni paella ni risotto. Está haciendo croquetas de arroz. Me nombró recién Noelia. No sé si era muy claro, pero creo que sí. La explicación era clarísima. Sí, sí, sí. Entendió, se entendió. Como hablaba de muchos tipos de arroz, quizá confundió primero con paella y después con risotto. Igual es verdad, ¿no? Sí, sí, está bien lo que es. Hay un montón de arroces. Variedades de arroces infinitas. Infinitas. Y en Argentina se usan pocas. Señoras y señores, vamos a ir a nuestro próximo juego que tiene que ver con la acción. Marcela, si querés voy directo porque esto se llama Fast Food, que tiene que ver justamente con empezar a cocinar. Así que chicos, se pueden poner de pie. Yo voy a dar la vuelta y los voy a acompañar un poco para mostrarles. Marcelita. Muy bien. En dos minutos los participantes deberán cocinar un omelette y el especialista determinará cuál es el mejor. Van a sumar 50 puntos. Exactamente. El ganador, el ganador va a sumar 50 puntos. Ustedes se van preparando. Cada uno tiene su todo. Acá están las tres hornallas bien. Se van a desplegar. El que va a estar acá chequeando todo es Coco. Yo voy a tomar mi lugar porque no me quiero salpicar. No, no. No me quiero salpicar al pedo. Este prolijo de noche acá. Y además no puedo aportar nada cerca yo acá. Así que mejor lo dejo aquí. ¿Usted cocina, Leo? Sí, mucho. Me gusta, me encanta. Me encanta, me encanta. Pero bueno, este es el momento de ello. ¿Están preparados, chicos? Sí, muy bien, muy bien. Acá el ganador, el ganador de los tres, es decir, Coco va a decidir quién es el ganador de los tres por el sabor final que tenga y por cómo lo hizo. Va a ganar 50 puntos extras y seguimos jugando al resto, ¿ok? Muy bien, muy bien. Estamos listos. Avance nomás. ¿Damos la voz de Aura? Cuando quieran, ¿eh? Pueden arrancar, señores. En principio, tres minutos. ¡Tiempo! ¡Vámonos nomás! A ver cómo sale esto. Para que la gente sepa. Que reitero, nos ha copiado Masterchef en su momento. Sí, sí. Hay que pedirle los derechos. Nunca se hizo cocinar en televisión. Sí, sí. Vos moviste como si fuera tu cocina y acá no hay nadie. Ahí está, están cascando los huevos. No sé cuántos huevos puso cada uno, pero... Tengo los huevos. ¿Cuántos huevos pusieron? ¿Tú matamos? ¿Dos? Dos. Más o menos. Tengo la voz. Perdón. Bueno, Elia, ¿cuántos huevos pusiste? Dos huevos. ¿Y vos? Tres, me gusta comer. ¿Te gusta comer? Bueno, tres ahí. Dos y dos. Dos sutiles y uno glotón. Sí. Y puede ser omele completo o puede ser como los fortachones de gimnasio. De claras. De claras. De claras. Hacerme un omele de claras nada más porque quiero tener mucha proteína. Sí, me piden un montón eso. Todo el tiempo. Y muchos le clavan cuatro o cinco claras y uno solo entero, por ejemplo. Sí. No los puedo ayudar con nada, ¿no? No, 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 no. Vos tenés que mirar cómo cada uno hace su huevo para el omelette, obviamente. Bien, bien. Piensen que si van ahí los están mirando. Probablemente los están mirando. Noelia, te toca la del medio, muy bien. Sí. Y cuando alguien esté listo, le toca esta sartén de acá de la punta. Tienen ingredientes, ¿no? Para ponerle... Tienen todo, tienen todo. Tienen que tener. A los omelettes. Tienen queso, jamón. Jamón. Usted haga de cuenta que el problema es suyo. Yo me voy a tomar... Bueno, listo. Auspicia este momento. Nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar. A traje de oliva. No estaría mal una cita oliva. No, no estaría mal. Pero nos agarraste en medio en falsa escuadra. Si esto continúa... Quedad tranquilo que false va a hacer todo lo posible por venderlo. Tengo ganas de decir cosas, pero no los quiero ayudar. No, no puede. Pasá, ¿eh? Pasa vos, circulá, porque así podés llegar ahí. Si no, tu compañero te va a ganar de... Agarren lo que quieran, ahí está. Mmm, qué rico. ¿Es por tiempo esto también? Sí. ¿Lo necesitas? Frito limo. Sí, en dos minutos, Coco. Ahí está. Muy bien. Nos hicimos jamón y queso. Todos hicieron lo mismo, Leo. ¿Cómo? Cascaron los huevos. Lo hicieron bien. Cascaron los huevos. Sí. Ahí inventaron... Mientras ellos lo hacen, vos contame a mí. Sí, ¿hay diferentes técnicas para hacerlo o el omelete es algo bastante estándar? Hay diferentes técnicas. Por ejemplo, ellos tienen una parte simplificada. Los tres tienen una sartén antiadherente, lo cual es mucho más simple que lo que te pasa en una cocina real. Se los cuento de paso por si van a continuar la gastronomía en la vida. Y que dicen, están en la casa. Porque en realidad las sartenes de Teflon son para la casa. Pero en un restaurante eso al final se rompe. Y como se rompe, tenemos que usar una sartén de chapa. Cuando la sartén es de chapa, es mucho más difícil hacer uno. Mucho más difícil. Mucho más difícil. Hay que calentarlo antes, ponerle el aceite, hacer como un movimiento circular y agregar el huevo cuando todo está caliente. Como la abuela, cuando hacía la tortilla. Igual. Lo que pasa es que como ustedes lo saben hacer, se les pega rara vez. Rara vez. Puede ocurrir igual. Puede ocurrir. No creas que no. ¿Y la gente pide mucho omelete? Pide mucho. Y pide también en porcentaje, como dijiste vos, por ejemplo, tres claras, un huevo. O dos yemas y cuatro claras. Como que lo va rotando. Y lo piden con distintas cosas. Por ejemplo, con brócoli, con espiñaca, con queso parmesano. Champiñón. Con champiñones, por ejemplo. Entra mucho el vegetal. Tomate perita. Con tomate. Yo, por ejemplo, si lo hago con tomate, esa... Bueno, han terminado los tres minutos, pero les pongo un toquecito. Faltó calor. No, no, era un toquecito, eran tres minutos como para... Síganlo, síganlo, síganlo. Ah, ok, ok. Era como para, si le decimos diez minutos, se toman diez minutos. Claro, claro, claro. Esto es como los chicos. Se pueden tomar unos minutitos más mientras seguimos descubriendo las bondades de los militares. Se le puede poner, por ejemplo, siempre que usamos jamón y queso, por ejemplo, podemos ponerle tomate. ¿Por qué? Porque el tomate le va a aportar una frescura. Está renegando, Noelia, está sufriendo un poco. Está sufriendo. Está sufriendo. Noelia, Noelia, Noelia. Dijo que quiere ponerse un propio restaurante. Ojo, Noelia, pero no sabe cómo se llama. Para mí se tiene que llamar Noé Resto. Noé Resto. Bueno, usted va a probar esto. Yo tengo que probar esto. Va a arrancar por el de Franco, entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenés que, ahora... Estamos bien, ¿no? Tenemos como 40 minutos. Sí, ahora tenés que hacer lo siguiente. Escuchá. Ya viste cómo lo hicieron. Ahora tu devolución final es probándolo, pero obviamente tenés que decir todo lo que viste, por ejemplo, en Franco. Cómo lo hizo, cómo se preparó, cuánto tardó, cómo termina el sabor. No me esperes a la salida del canal después, ¿no? Capaz que se enoja. Bueno, ¿opino? ¿Arranco? Sí, sí, sí. Lo todo. Bueno, lo hiciste babé. ¿Se ve ahí en la cámara o no? Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Lo hiciste babé, así baboso, ¿no? Está bien, es un punto del omelette. Quizá le falte un poquito de retira el queso. Para eso tenés que... La idea de incorporarlo arriba no está mal, en lugar de mezclarlo con los huevos, pero lo que podrías hacer es ponerlo un poquito antes, ¿sí? Por ahí estás nervioso porque es la tele y demás. Ponerlo un poquito antes para que se termine de retir. Si no, la gente... Antes el queso. Claro, yo lo corto acá, por ejemplo, ¿eh? Mirá. Y veo que no cae el queso. No cae el queso porque le falta calor. Debería caer más. Se salió jamonudo, pero está bien igual. No, porque él dijo que le gustaba comer. Ah, claro, es el de los tres. Es una buena sanata que le gustaba comer, aplica para todo, no tiene ningún sentido. Bien. De aspecto, de cuerpo va bien, ¿viste? Lo dobló la mitad, que es una opción que es posible. Yo voy bien. En el cuerpo también. Ahí. Está bien. Probate un poquito de los costados. ¿De los costados? De lo que no chorreó. ¿Esto? Sí, bueno. Me gustaría saber tu opinión. Sí, sí. Yo por mí, como los tres solos, no tengo problema. No tenés que decir nada, hasta acá estamos bien, ¿ok? Fueron observaciones. Hasta acá estamos bien. Franco, mantenga su omelette por ahí, que ya se lo va a comer el oráculo. Vamos acá. Si quieres podemos sacar esto así, ponlo todo ahí. Ahí está. Tiki, 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 tiki. Vamos con el de Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, ¿ves cómo organiza? ¿Por qué no querés venir a laburar conmigo? Es que práctico. Ahora estoy cansado. Noelia, toma, ponete al lado. Hola, Noelia. Ojo que sigue caliente. Bueno. Te lo puedo pagar ya. Sí, gracias. Sufriste, pero... Ay, la calor que tenía los días, si la dejes a... Ay, la puta madre. Bien. Sí, acá está brava, la cocina es brava, ¿viste? Es un lugar de mucho calor. Bueno, sufriste, pero le encontraste una onda. Lo acomodó. Sí, lo cerró de otra manera, ¿eh? Como esos autos que llegan a la carrera medio ahí. Ahí, ahí. Paró en boxes, paró en boxes y quedó. Pero ahí está. Bueno, de aspecto está bien en esta parte. En esta parte quedó medio calamar. Pero vamos a partirlo en medio. Una pregunta que no quiero influir en tu devoción. Poseguí. Ella, te sale esto en el restaurante. ¿Podés llevarlo así? No. O se te pueden quejar. La verdad que... Se te pueden quejar y decir... Se me pueden quejar y decir, escúchame, ¿qué pasó acá? Se te cayó al piso y lo de... No, 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 no te ofendas, ¿eh? No, 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 para saber dónde hay que convertirlo. Yo no lo presentaría. Claro, para saber dónde hay que convertirlo. Viste, ella me entiende, ella me entiende. El queso, ¿está derretido el queso? Ahí contesta nada. Está un poco más derretido. ¿Vos la querés a ella? Contesta. Sí, sí. No seas malo. Porque estudian en el mismo lugar. Ah, no, no. Ah, no, no. Uno es IAC y el otro es IGA. Uno es el de Ariel, ¿no? Así es. ¿Cuál es el de Ariel, IAC? ILAG. Ah, el que vas vos, muy bien. Si está viendo el programa, dice, escúchame, ¿quién es este álbum? No. Peor es este que no reconoció la voz del canto Duma y estudia ahí. No te van a dejar entrar mañana. El nulo nos dejan entrar. ¿Puede pasar vos? Los dirigieron bien, ¿eh? Bueno, ¿está algo más que decir por ahora? Este queso está más derretido. Está bien derretido. O sea, está chocado en una punta, digamos. Sí, sí. Pero a su vez tiene un sabor del queso más derretido que el de Franco. Sí, que está bien condimentado. Pero bueno, no puedo decir más nada. Por ahora está bien de sabor, mal de presentación. Sí, digamos. Bien. Vamos a poner acá, veniste, cambio. Vamos, ponete acá, venimos conmigo. Muy bien, vamos a analizar el de Ari. Bien, bien, Cuco. Bien. Estudiante de Escuela Gato Duma. ¿Quiere crear su propia carrera ahí? En el a priori está bien presentado. Sí. Sí, sos sutil, pequeño. Sutil, claro. El jamón, por ejemplo, no como, entonces me lo usé. Ah, respeté mi... Está bien. Lo hizo a gusto a gusto a suyo. Como que si alguien te lo hubiese pedido sin jamón. Espectacular. Bien. Ocurre que piden sin jamón. Muchísimo. Es cierto. Bueno, pero muy prolijito está, ¿eh? Gracias. Está prolijito. Él eligió también a la mitad. Y usted declaraba, tía. Por eso está espumoso. Te iba a preguntar, ¿qué hiciste? Ven que hay una, ven que hay una... Trae otro, trae el otro. Dame uno cualquiera. De esos dos que hicieron ellos. Este, por ejemplo, que se ve más claro. Para que se vea la diferencia. Este es espumoso y ese no. Claro. Acá hay un rebote cuando toco con un cubierto. Acá no. Acá está firme. O sea, él lo hizo a la brava. Sí. Y él lo hizo... A la brava. A la brava. Y él más batido. Me encantó a la brava. Sí. Bueno, está muy derretido el queso. Bien. Está armado, está sutil. Y sin jamón. Sí. Ay, cuántos nervios tengo en el último momento. Ay, Dios mío. Porque tengo ya mi veredicto. Imaginen que cada batería de juego suma 10 puntos. Este va a dar 50. Para que no sea tanto para alejarse, ni mucho para empatarlo, ni mucho para alcanzarlo al resto. El ganador, pero justo también. ¿Está todo listo? Yo tengo mi veredicto. Entonces, Franco, Noelia y Ari. ¿Con cuál te quedás de los tres para darle ganador 50 puntos? Para mí, el mejor omelette de esta noche es este. Muy bien, Ari. Entonces, hombre de la escuela de Gato Dumas. Muy bien. ¿Por qué es lo que más te gustó? ¿El sabor, la consistencia, la prioridad? Me parece que esto está... Lo voy a poner acá para que se entienda, ¿no? Esto está mucho más visto. Más allá de la prioridad, la desprovisibilidad. Eso con el tiempo uno lo gana. Esto está mucho más visto. Esto es más original. Mucho más original. Haber hecho una espuma y haber batido las claras para presentar un omelette que cuando vos lo comes es como una cosa mucho más aireada. Y que dices, epa, veré este omelette. Te llama la atención en relación al resto. Y si le hubiese puesto jamón, hubiese tenido un sabor lindo igual por la batida del huevo. Exacto. La cosa de que esté esponjoso me parece que es divertido, que es distinto y que es muy original. La innovación. La innovación. Señores, mientras nos acomodamos, siguiente batería de juegos que la presenta Marcela. Vuelvan a sus lugares y dice... Preguntas a la carta. El participante que más puntos tienes hasta el momento podrá elegir sobre qué categoría deberá contestar él mismo y sus otros dos rivales. Bien. Preguntas a la carta. Para eso tenemos que saber cómo está la tabla de posiciones con estos 50 puntos. Imagino el puntero es Ariel, ¿no es cierto? Por supuesto, Ariel tiene 50, Noe tiene 10 y Franco tiene 10 también. 50, 10 y 10. Entonces, Ari, en estas preguntas a la carta vas a ver ahora en pantalla tres tópicos. Elegís el tuyo y después elegís, según tu grado de maldad, la categoría para ellos y que incluso quisieras perjudicarlos y que hasta que murieran en el intento. En pantalla. Sí, muy feo, ¿no? Preguntas a la carta tiene estas tres opciones que están en pantalla y dice... Entrada, plato principal o postre. Mira qué ordenadito. Entrada, plato principal o postre. Yo voy con el postre. Postre, bien. A Noelia. Plato principal y entrada. Bien, perfecto. Muy bien, cada uno tiene su categoría. Arrancamos entonces... Podemos arrancar de manera indistinta, ¿no? O querés que arranque él. Los que menos tienen, vamos a arrancar. Sí, sí, usted eligió postre. Sí. ¿Quién tiene entrada? Yo. Ah, bien. Franco. ¿Qué tiene de entrada? La puerta, buenísimo. Franco, atención. Marísimo. Franco, la pregunta sobre entrada. Dice... Son... Te voy a hacer cinco preguntas a vos solo, ¿correcto? Ok. Sí. Listo, va. Para que te prepares, digo. ¿Cómo se llaman las entradas típicas de Italia? Tempié. Señor, antipasto. La típica italiana se llama... España, tío, joder. Antipasto. Segunda pregunta, por 10 puntos. ¿Cómo se denomina el plato español que consta de una rebanada de pan con comida arriba sujetada con un palillo? ¡Hala, mía! ¿Cómo, cómo, cómo? Un plato español, la rebanada de pan con comida arriba, ¿eh? Y se sujeta con una rebanada de pan con comida y se sujeta con un palillo. Brusqueta. Se llama pincho o tapa. Vio que los españoles dicen, vamos de tapas, tío. Vamos de tapas, tío. Hostia, ¿y toman ahí la tapa? Todo. Y la brusqueta, perdón la aclaración, ¿eh? La brusqueta es italiana, ¿ok? Sí. El pan que vos decís es italiano. La brusqueta con algo arriba es italiano. Claro. La tapa con el pan que es algo arriba es español. Ok. Para que lo tengamos claro. Ok, chicos, con coco no se jode. ¿Cómo se llama el plato de aros de calamares fritos enharinados? Rabas. O sea, calamar frito en harina. ¿Cómo se llama ese plato? Rabas. Rabas, correcto, caballero, muy bien. Bravo. Siguiente. ¿Qué queso suele servirse asado y se come como entrada? Proboleta. Sí, señor, correcto, provolone, queso provolone. Bien. Excelente. ¿Qué lo inventó? No lo voy a... ¿Quién inventó la provoleta? No lo tengo, me parece. ¿Qué platillo mexicano se sirve con queso cheddar en las cervecerías artesanales? Nachos. En las cervecerías artesanales. En las cervecerías artesanales. Sí, cervecería cualquier. Nachos. Bien, Nacho, correcto. Muy bien. Bueno, muy bien. Hasta acá Franco acumuló algunos puntos, creo que tuvo dos o tres correctas, así que continuamos ahora con el plato principal que lo tiene Noelia, que se lo ha dado justamente Ari como elección y él se quedó con los postres. ¿Vamos, Noelia? Sí, vamos. Perfecto. Primera pregunta. En la cultura japonesa, ¿cómo se llama a ciertos cortes de carne famosos por su sabor, ternura y textura marmorea? A ver, la palabra marmorea es terrible. ¿Cómo se lo llama? Claro, difícil la palabra marmorea. Se lo llama difícil. Pero bueno, se llama kobe. Kobe, como kobe, pero kobe. Sí, la carne kobe es una... Así, brevemente, para que la gente entienda de qué hablamos. La carne kobe es una carne, son unas vacas que se crían de manera especial. A la vaca se le da cerveza, se le da un montón de granos, se le da nueces, avellanas, que sé yo, y hay un montón de asiáticos masajeando a la vaca. Esto es real, hay videos de esto. Por eso cuando la matan la carne es más blandita. Claro, y cuando uno corta un pedazo de carne crudo de kobe es blanca, roja, blanca, roja. El veteado es esa grasa que ellos masajearon para que quede distribuida, digamos, en la carne de la vaca. Mirá vos, la vaca. La vaca cree que la pasa bien por un tiempo, hasta que después la liquidan igual que tú. Bueno, bueno. No, bueno. Lo tengo que decir esto, como veganos. No, está bien. La vaca la pasa bien por un tiempo creyendo... Claro, la vaquita cree que, ah, qué lindo, esto va a ser toda la vida, ¿no? No. Es para liquidar la pudecita. ¿Cómo se llama el plato japonés que consiste en fideos japoneses servidos en un caldo con algas y rebanadas de carne? ¿Cómo se llama ese plato japonés? ¿Ramen? Sí, ramen, correcto. Muy bien. Muy bien, señorita. Muy bien. Tercera, por 10 puntos también, ¿de qué origen es el plato orgía de mariscos? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 que el que nada no se ahoga. Orgía de mariscos. La verdad no me suena, pero supongo que es parte de... Ah, voy a tirar España. Peruano. Estuvo tan rico, viste, marisco. Sí, marisco. Estuvo tan rico culturalmente, pero está bien, Perú. Sí, yo lo regalé con España. Bien, no se preocupe. ¿A qué tipo de gastronomía pertenece en platos como el caviar de menta y de construcción de sopa de tomate, entre otros? Ah, la, la. ¿A qué tipo de gastronomía? ¿Qué tipo? Voy a tirar gourmet. Molecular se llama técnicamente. La cocina molecular. La cocina molecular es una cocina... Me parezco el libro gordo de Petito. No, está muy bien. Está muy bien, para eso lo trajimos, Coco. Sí, es verdad. No, la cocina molecular es una cocina que es muy interesante, que ahora está un poquito medio como en desuso, pero lo que hacía es, por ejemplo, una ensalada caprese, si la gente no sabe, es muzarella, tomate y albahaca. Entonces, ¿qué hace la cocina molecular? ¿Qué hace? Agarra la muzarella y hace una mousse de mozzarella. Agarra el tomate y hace un jugo de tomate. Agarra la albahaca y la fría. Entonces vos tenés una deconstrucción de un plato. Una mousse de queso, una albahaca frita y un jugo de tomate. Sobre el mismo plato, tres cosas diferentes, la deconstruye. Exacto, mismos ingredientes, tengo que pensar cómo presentarlos de maneras diferentes. Muy bueno, me encantó. Me encantó. Bien explicado, Coco, muy bien. ¿Cuál es el ingrediente principal de la sopa bouillavesa? Boulaves. Boulaves. Bueno, no sé, bouillaves, ¿es francés? Sí, bouillaves. Boulaves. Perdón, ¿eh? No, no, no. No sé, 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 Pulpo. La respuesta correcta es pescado, pez. Sí. Pero no sería pulpo porque califica como marisco. No, es marisco, sí, es la especialidad. Están todos dentro del agua, pero a uno se le dice pez, pescado, marisco. Es una sopa característica del sur de Francia que se llama bouillaves y tiene todas las, digamos, los caparazones, las carcasas de todos los pescados, pero tiene pescado solamente. Bien, y si no la escuchás, bouillaves, dice el oráculo, que es tu. En particular en la ciudad de Marsella, no sé si andabas por ahí. Menos mal que no mentí, menos mal que no mentí. Menos mal que no mentí. Muy bien, señores, entrada, plato principal, así fue la elección ordenada de Ari, que eligió los postres, no solo para el final, sino para él, que es el puntero, y se quiso quedar con los postres, que supongo sabe más de postres que de otra cosa. Veremos. Vamos a ver. Las cinco preguntas sobre postres dicen, en la creme brûlée. Tomá. Sí. ¿Cómo? Esta está bien dicha. Creme brûlée. ¿Cómo se dispone el azúcar? Y se espolvorea por arriba. ¿Pero en qué estado? Perdón. Y crocante, queda crocante, queda crocante, duro. ¿Pero por qué queda crocante duro? Se lo sopletea, con un soplete. ¿Y qué significa que sopleteara algo con fuego? ¿Y gratinado? ¿Gratinado? Bueno, quemado, eh. Que estaba buscando que dijera. Quemado, caramelizado. Pero aplica, aplica, porque toda la explicación nos conducía a que dijera quemado y la respuesta es correcta. Quedó todo el proceso, lo fue que se hizo todo, hizo todo el proceso. Lo colorea, se lo quema con un soplete. Perfecto. Después te voy a recomendar el lugar. Yo comí en un lugar que es exclusivamente vegano, una creme brûlée de matcha. Qué rico este matcha. Eso frío, con la creme brûlée un toquecito del azucarado arriba. Quiero ese dato. Sí, pero va a estar buenísimo. Con garrapiñada, praline, no, terrible. Qué rico. Terrible, terrible. Pero bueno, dejé un zapato. Sí, sí. Juntate unos mangos y te las podés gastar y podés ver una exquisitense y la probás. ¿Por qué no? Sí, sí. Eh, bueno, bien. Ya mate con galletita, también como. Cuando se puede, se puede. Cuando no, no. ¿Estamos listos, Ari? Seguimos, seguimos. ¿Cómo se llama el postre de origen turco que lleva pasta de pistacho o nuez distribuida en masa filo y bañado en almíbar? Postre de origen turco. No, no, no voy a poder decir el nombre. Nada, ¿no? Se llama baklava. Sí, baklava. Correcto. Entre otras cosas, trabajé en una embajada árabe. ¿En serio? Sí, de verdad. Y te pedían mucho baklava. Te digo que me invitaron de casualidad acá y fue tomado. Ojo, hacemos una baklava de postre. Es fácil, es fácil, es muy fácil. Son muchas capas de una masa que se llama masa filo, muy finita, muy finita, casi imperceptible y que en el medio tiene, puede tener pistacho, como dijo Leo, puede tener nueces, condimentos como canela, clavo de olor, nuez moscada y demás. Y se pone otra vez muchas capas, es como un pastel, digamos. Claro, como un pastel, como un rojel, pero en vez de dulce leche. Todo pintado con manteca, va al horno y cuando sale del horno, almíbar por arriba. Y eso lo absorbe, es espectacular. Tercera pregunta sobre postres. ¿El apellido de qué bailarina rusa tiene como nombre un postre de origen neozelandés? No, esto es fácil, muy fácil. Esto es muy fácil, pero bueno, puede fallar de cotuzán. Estaba heladito ahí. No, tampoco. Pavlova. Pavlova. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo se llama la tarta tradicional de Sudamérica con tiras de masa y rellena de dulce leche en general de membrillo? Pasta frola. Pasta frola, correcto. Pero mal. La última, ¿no es cierto, señorito? Le queda la última y dice cómo se llama el postre italiano que consta de un bizcocho humedecido en café con un poco de licor. ¿Tiramisu? Sí, señor. ¡Diramisu! Uno de los postres. El Liliana. El Liliana. ¿Eh? Los chiquilines. El de los chiquilines. Cela lo tiene listo. Voy a ir con los chicos porque tenemos acción. Bienvenido a nuestro próximo juego que es... Aromas. ¡Apa la la! Los participantes tendrán que oler a ciegas distintos condimentos y reconocer qué es cada uno. Cada coincidencia sumará 10 puntos. Bien, estamos listos para Aromas. Perdón que los tape. Voy a arrancar de acá para allá. Total es lo mismo. Lo voy a vendar, discúlpeme, para que no vea lo que va a oler justamente y no me haga trampa. ¿Entiendes? Yo sé que no me va a hacer trampa. Vendilo. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? Dos. Bien. Fútele veía. Perfecto. Vamos a arrancar por acá entonces. Va a oler tres aromas diferentes. Sí, le voy a mostrar el numerito después a la cámara. Tres aromas diferentes. ¿Lo ven ahí? Sí. El siete. Lo puedo decir total y no ve nada. Perfecto. Perfecto. Usted, son 10 puntos por cada uno. Es decir que pueden totalizar 30 cada uno de los tres. ¿Entendido? Muy bien. ¿Está preparado? Estamos. Afíne la... No va a sacar un moco, ¿no? ¡Ah! Listo, preparado. Tiempo. Perdón que lo agarré en la... ¿Comino? A mí me importa un comino. Le tengo que decir ya mismo, ya mismo ha fallado porque olió curry. ¡Ah! Stephen Curry. Uno. Siguiente. Aroma. Uno. ¿Está preparado? Sí. Tiempo. Pimentón. ¿Cómo? Vuelalo. A ver si está entrenada esa nariz. Pimentón. No es pimentón, es perejil. ¡Ay, ay, ay! Entre comino y perejil tengo todas las frases. Cuatro, señores. Cuatro. El cuatro para nosotros poner en pantalla y que la gente vea qué es lo que usted sabe. La gente está riéndose en este momento en su casa y diciendo... ¡Ay! Mirá como el pobre chico no acertó el olor y nosotros en casa lo estamos viendo. ¿Está preparado? Sí. Bueno, es difícil esto, no es fácil. Canela. ¿Cómo dice? Canela. ¡Correcto! ¡Bien! Se puede sacar. Muy bien. Canela, acá los tiene. Bien. Curry. Algunos de estos, curry, perejil y canela. Bien. Algunos si estuvieran en cocción, puede que sea más fácil el olor, ¿no? Es verdad. El curry, por ejemplo, si uno lo tuesta o lo calienta al principio cuando reba una cebolla, el curry es una mezcla de especias, básicamente. Si uno lo calienta, levanta mucho. Uno entra a una casa y dice, ¿qué olor a curry? Cuando está frío, sí, es un poco más difícil. Pero igual, entre el curry y el comino hay una diferencia. Yo, entre los papás de que juegan Golden State Warriors, entre dicen, ¡ay, qué olor a curry! Es la casa de curry. A nadie le importa todo esto que estoy diciendo, pero bueno, alguna gente que le gusta el deporte sabe. Claro. ¿Está preparada, señorita? Voy con usted, señorita. Voy con usted, permítame. ¿Está preparada? ¿Cuántos dedos tengo acá? Tres. Y ahora, qué miedo, ¿eh? ¿Y ahora? Cuatro. Bien, muy bien. Vamos a ir con el ingrediente número nueve. Atención para Noelia. Número nueve, damos tiempo que lo pongamos ahí. Lo está viendo la gente en sus casas. ¿Está preparada? Sí. Huela. Lo tengo acá abajo de su boca. Laurel. ¿Cómo? Laurel. Cilantro. Qué lástima, qué lástima. Vamos con el número tres. Yo los muevo un poquito para que, no sé, para que tire olor. Sí, está bien eso. Para agitar un poco. Claro, lo agito para... Agite. ¿Lista? Sí. Vamos. Es tragón. No es tragón, es romero. Una lástima, chiquito. Romero no pudo ser, Noelia. Vamos con el número seis. Seis. Este yo lo adivinaría. A ver. ¿Qué tenemos acá? La verdad... Huela bien, huela bien. Inmersese. No sé. No. No lo tengo. No lo tengo. ¿Qué le vas a dar? ¿Un té? ¿Le vas a dar? ¿Le vas a dar un té? Mando, mando cualquiera. Mando cualquiera. Y bueno, sí. ¿Qué dijo? ¿Y cuál apoyábamos? Bueno, no, anís. No, es tomillo. 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 No pudo ser la de estampo para que vea lo que era su aroma. Romero, romero y cilantro. Sí, blantro. Romero, tomillo, 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 romero. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces con Franco hasta acá. ¿Quién acertó algo? ¿Ninguno? Yo. Uno. ¿Más solo, no? ¿Cuál fue? Canela. Un beso grande, un beso grande a Canela. Sí, ¿no? Listo. Ahí está. Coco, ¿te gusta esto o no? Sí. Estoy un poco preocupado porque el tema de la nariz hay que, es muy importante en la cocina. Sí. Por eso yo dije, quiero tener una nariz grande para poder cocinar bien. Claro, porque hay que tratar de... Entrenarla. Sí, sí. Agarras un alimento, lo lees siempre. Eso es lo más importante. Bueno, número cinco. Está bien eso y está bien que aclaramos que a veces muchas de estas especias en cocción despide aún más olor. Entonces está buena la aclaración doble. Bueno, ¿está preparado? Sí. Le pido que hable fuerte, Franco, porque usted me habla medio para adentro, está cruzado de brazos. Si yo fuese psicólogo le diría, ¿qué se ataca? ¿Qué le pasa? Como no soy psicólogo. ¿Listo? ¿Quiere oler? Sí. Vámonos más. Ahí lo muevo un poquito. Ahí está, de nuevo. ¿Clavo de olor? Sí, señor, correcto. ¡Clavo de olor! Muy bien, ¿qué viste? Muy bien. Aroma número ocho para el graf. Esto es lo que va... A ver ahora. Uh, esto está picado. Ya me da una pista. Muy bien. Esto está en el graf que se llama especiero. ¿Listo? ¿Preparado? Va. De nuevo, de nuevo. Tómese una segunda chance, que es lo que hacemos siempre. ¿Comino? ¡Sí, señor, comino! ¡Muy bien! ¡Qué nariz! Toma. ¡Bilardo! Toma, Bilardo. Aroma número... Calmate, Leonardo, me dicen. Aroma número dos. Aroma número dos. Está preparado. Preparado, listo. Va. Se lo saco y lo pongo de nuevo. No lo digas. Segunda chance. ¿Está preparado? Listo, va. Laurel. Hubo dos que me tiraron Laurel y fue lo único que no pudimos conseguir en la dietética, Laurel. Esto era albahaca. Albaca, allí los tiene. Clavo de olor, adivinó. Comino y albahaca. Muy bien, pegó dos. Fue el que más ganó. Muy bien. Excelente, señores y señores. Voy a... Podemos repasar la tabla de posiciones antes de ver este... Sí, sí, sí. Claro que sí. A ver, Marce, rápido. Franco tiene 60, Noe 20 y Ariel tiene 90. Bueno, Ari. Ahí va. Lo ha beneficiado mucho, Ari, ganar los 50 puntos de Lomelette. Lo puso en carrera. Pero Franco lo tiene ahí a tiro. Noe todavía tiene muchas chances. Todavía faltan un par de juegos más. Coco, ¿la estás pasando bien? Súper bien. Me alegra. Muy chocho de la vida. Y muy buenos y didácticos tus conocimientos explicados para la gente. Muy bien, Coco. Bueno, muchas gracias. Excelente. En casa cocina Coco todos los días, lunes a viernes, en el Canal de la Ciudad. 15, 30, 19 horas. Y también su restaurante Coco Café, que la rompe. No me encuentran ahí. Vienen bien a saludar y comen algo, de paso. Sí. Y dé fe, por favor, que yo iba mucho a comer a su lugar. Claro que sí. Muchos mediodías te vi. Sí, mujer muy fanática de su lugar también. Después nos quedó lejos y... No se puede mudar para la zona. Tenemos un proyecto a futuro, pero... Si quiere, yo puedo invertir y se vienen para mi barrio. Ah, pa. Bueno, cuando termine el programa nos sentamos y negociamos. Ahí está, perfecto. No, ¿cómo negociamos? Es mío, yo le doy su nombre. No, no, no. Ah, ya quiere 50 y 50 de entrada. Y sí, y sí. Era un 80 para mí, un 20 para él. Un 80, niño. Y si se iba a poner todo. Bueno, está bien. Viti, viti. Bueno, respeto de todo. Gracias, Diego. Siguiente juego, Marcelita Ibice. ¿Quién más? Los participantes deberán comparar y elegir quién más. Cada respuesta correcta suma 10 puntos. Vamos a empezar ahora por Franco nuevamente. De izquierda a derecha, Franco, participante número uno. Y dice, ¿quién tiene más cantidad de vitamina C en 100... ¿Qué tiene más cantidad de vitamina C en 100 gramos? ¿La naranja o el kiwi? Tiempo. Kiwi. Sí, señor. Correcto. ¡Bien! Contra todos los pronósticos de que la naranja A, vitamina C, vitamina C, un kiwi equivale como a 4 naranjas. Le gana a todos. Le gana a todos. Le gana a todos. Le gana a todos. Una más. Y dice, ¿qué receta lleva más huevos? ¿El flan o el bizcochuelo? El flan. Sí, señor. Correcto. 10 puntos más. Siguiente. ¿Quién tiene más sodio en 100 gramos? ¿La sal marina o la sal de mesa? La sal de mesa. La sal de mesa tiene más sodio. Correcto. Siguiente. ¿Qué país consume más alcohol? ¿Rusia o Estados Unidos? Rusia. Y sí, por la perestroika, por el... El frío. Por el frío. Sí, en Estados Unidos es el frío también, pero bueno. El yankee es más cervecero. Última para usted, Franco. ¿Qué tiene más calorías en 100 gramos? ¿La margarina vegetal o la manteca? La manteca. Sí, señor. Correcto. Muy bien. Muy bien. Suma 40 sobre 50 si no me falla la memoria. ¿Noelia está preparada? Sí, dale. ¿Quién más? Y dice, ¿quién hizo el asado más grande? ¿Uruguay o Argentina? Uruguay. Sí, correcto. Muy bien, ¿eh? Sí. Es que los argentinos de tiquirín mataron. ¿Cómo la ganan a los uruguay chicos? Sí. ¿Cuál tiene más potasio cada 100 gramos? ¿La banana o la palta? La banana. No, señorita. La palta. Dos grandísimos alimentos para todos. Vegetariano, vegano, aún más. Súper alimentos. Súper alimentos. Súper alimentos. No solo por el potasio, sino que la palta tiene grasa buena. De la buena que tenemos que consumir. Exactamente, exactamente. Muy bien, ¿eh? Bueno, estamos listos. Ah, Franco me dicen que acertó la 5 en el... Yo dije 4 de 5, pero está bien. Lo que sumó, sumó. Perfecto, me equivoqué yo. Acertó la 5 de 5, no importa. Noelia, estamos preparados para la siguiente. Y dice, ¿quién tiene más años? ¿Guillermo Calabrese o Francis Malman? Francis Malman. Sí, señorita, correcto. Francis 63, Calabrese 58. Muy bien. Se llama liquidando gente por edad. Sí, ¿no? Yo no sabía las edades. Ahora nos viste... Yo creía que tenían 18 y 20 los dos. ¿Cuál? Dos grosos, dos grosos. ¿Cuál tiene más especias en su composición? ¿El curry o la garan masala? El curry. El curry, correcto. Muy bien, muy bien. La masala, qué rica que es también. Sí, muy bien. ¿Cuál es más grande? ¿El repollo de Bruselas o el repollo colorado? El de Bruselas. El colorado. El colorado. El colorado, lamentablemente. El de Bruselas es así. Sí, es de 20 a 25 centímetros. Exacto. Bien, hasta acá estamos muy bien. Llega en el turno de Ari, perdón. Pero me va a tener que esperar un poquitito porque tenemos dos consejitos con respecto al Pocas Pulgas, nuestra sección solidaria para ayuda a los animales. Bienvenidos, Pocas Pulgas. Arrancamos ya mismo y dice y ya seguimos jugando. Vamos a contarles que mañana está buenísimo porque hay jornada en Zonosis gratuita en Vicente López. Hay varias situaciones. Lo vienen haciendo desde el domingo 12 de mayo, pero mañana continúan. Mañana sábado van a estar en la web Padre Barbero, ubicada en Ciboli, 50 a 50. 10 de la mañana a 13 horas se realizará desparasitación y vacunación antirrábica. Y cabe destacar que todos los vecinos de Vicente López pueden ir igual a la dirección de Zonosis, que queda en Bermúdez 3484 en Olivos, de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, casi todo el día, para realizar castraciones gratuitas, consultas clínicas, ecografías abdominales y mucho más. Todo absolutamente gratuito por parte del municipio de Vicente López, que hace las cosas muy bien para con los animales. Podés sacar turnos vía telefónica llamando al 4799-3240 o al 4513-9871. Así que si estás en el área de Vicente López, podés tener todo esto de manera gratuita. Se juntan entonces en la... Es la plaza, ¿no? Me pusieron la UAP. ¿Qué es la UAP? Que es un... No sé qué carajo es la UAP. Bueno, no importa. Ahí, júntense. Poyan. No, porque no sé qué es UAP, si es como un centro, tipo comuna, un lugar o si es una plaza. Pero la dirección es la UAP de Padre Barbero en Cibor y 50-50 de mañana a las 10 de la mañana, bien por Vicente López, que nos ayuda a comunicar esto en favor de todos los animalitos. Y también, hablando de ellos, un animal que no debió haber sido preparado nunca para pelear, que no debió haber sido adoptado por gente que no sabía tener un animal así, que necesitaba resosibilización y que mordió a su hijito porque le había mandado de comer. Lo habían desechado, lo habían dejado morir. Este perrito que estás viendo, que es un pitbull que se llama José, lo habían dejado tres meses atado en la terraza, al intemperie, sobre su pis, sobre su caca y sin comida. Acá, por suerte, Alerta Galgo intervino, ya se encuentra comiendo, como lo estás viendo, ya camina, va, vuelve, mueve la colita, como en el video anterior, que es hermoso. Felicitaciones para toda Alerta Galgo, para Elba Tiburzi, para todo su equipo, que han podido sacarlo donde estaba, tenerlo en un lugar que les pertenece a ellos, hasta poder llevarlo a la facultad veterinaria y poder hacerle las vacunas correspondientes de tanta anemia que tiene y problemas renales y demás, por la desidia de dejarlo tres meses ahí, al intemperie, a morir. Casi que no se lo podía vacunar, con lo cual lo están recuperando de a poquito, pero quería mostrarles estas imágenes para que veas lo que es amor, cariño, comida y compasión y la imagen anterior de él, que ya la habíamos mostrado en otros programas, que era muerto en vida en una terraza porque a un humano o a dos, padre y madre, se les ocurrió esto a modo de castigo, cuando los que tenemos que ser responsables con los animales somos nosotros. Nosotros somos dueños y responsables, no perros peligrosos ni razas peligrosas. Nadie es peligroso si se lo trata con amor, con cariño, con comida, con la alimentación y la recreación justa y necesaria para ser un integrante más de la familia. Para eso está el título de mascotas, eso es una mascota. Señores, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, pocas pulgas, guión bajo, C9. Seguimos jugando con los chicos y se viene la gran definición por 100.000 pesos. Ya volvemos, dale. Señores, bienvenidos después de la pausa. Esto es Mejor de Noche, cuarta temporada. Mi nombre es Tulero Conor, el de él es Coco Carreño, lo pueden seguir así en Instagram, Coco Carreño, es Carreño, pero sin Eñe, lo pueden seguir así. Y estamos participando, aquí están participando Franco, Noelia y Ari, que son estudiantes de cocina para ser chef. Quieren tener su escuela el día de mañana, quieren tener su restaurante, quieren avanzar en la vida con esto que es tan hermoso que es la gastronomía. Uno de ellos va a jugar ahora por 100.000 pesos. Teníamos que terminar de jugar con Ari, las cinco preguntas del quién más, así que es su turno. Bienvenido. Y dice así. ¿Cuál tiene más porcentaje de agua, la lechuga o la espinaca? La espinaca. No, señor, la lechuga. ¿Cuál tiene más calorías cada 100 gramos? ¿Las almendras o las avellanas? Avellanas. Bien. Correcto, 650, 580 las avellanas. ¿Quién reside, quién reside con más antigüedad en la Argentina? Donato de Santis o Christoph Kirgwons. Christoph. Kriwonis. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es? Kriwonis. Kriwonis, pero para los amigos Francis, Christoph. Christoph. Donato. ¿Quién? ¿Quién? La dije mal. Yo dije Donato, pero es Christoph. Es Christoph. Exactamente, que está acá desde el 89 y Donato llegó al país en el 2000. Uno de Francia y otro de Italia, por supuesto. ¿Cuál tiene más miligramos de hierro en 100 gramos? ¿Las lentejas o la remolacha? Vamos a jugarnos la lenteja. Sí, señor. Correcto. Y vamos con la última. Atención. 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 Me llegan cómputos de último momento. ¡Ay, Dios mío! Franco, que había acertado las cinco y que además había acertado un par de clavos de olores, se había puesto en carrera. Noelia está descartada. Franco tiene 110 puntos y Ari tiene 110. Pero a Ari le queda esta última pregunta que le voy a hacer. Por eso el último momento que me informan Porque si usted acierta Juega ya en soledad Por los 100 mil pesos Si usted falla, tendríamos que hacer un desempate Pregunta, pregunta, tipo contra el reloj Como hacemos siempre No le quiero meter presión, pero ya se la metí Lo mataste, lo mataste Quería avisarle nomás Para que el público también tuviera la atención necesaria ¿Está preparado? Vamos nomás ¿Cuál tiene más contenido graso en 100 gramos? La crema de leche O la leche condensada Tiempo ¿Y la leche condensada? La leche condensada y su respuesta es Incorrecto La crema de leche Tiene 37 gramos Y la condensada 10,10 Porque la leche condensada Querido amigo, queridos televidentes Leo, gente del público En realidad tiene más azúcar Que otra cosa Es leche con azúcar que uno hierve Así a baja temperatura En la casa o industrialmente Se convierte en eso Que es como un paso previo al dulce de leche De la creme De la creme De la creme De la creme Paso previo al dulce de leche ¿Estamos preparados? Franco La primera pregunta para usted Dice Además de tomate ¿Qué vegetal lleva una pizza napolitana? Tiempo Camón No señor Napolitana Lleva ajo Pregunta para Ari ¿Cómo se llama la tarta de acelga y huevo duro? Pascualina Sí señor Correcto Sí señor Correcto Y entonces juega por 100 mil pesos El aplauso para Ari 23 años Estudiante de la escuela de Gato Dumas Quiere crear su propia carrera gastronómica Y tener su propio bar El restaurante también Es el que va a jugar por los 100 mil pesos Los chicos Los saludo Y les doy un cariño grande Desde acá No los puedo Mirá No puedo ni correr A abrazarlos A Franco y a Noelia Quédense para que Quédense que Hacemos otra fotito y demás ¿Sí? Gracias y felicitaciones por ver 100 mil pesos Está preparado para jugar Ari Coco Estoy nervioso Estoy nervioso por el A Coco le voy a dar acá Que va a tener ya las pistas Quédate Me quedo Quédate ahí Bueno Eh Correcto Esta es Eso es tu información Que no le podés mostrar a él Si él te solide Si él te solicita Una pista o no En principio Bien Aparecerán nueve opciones Que usted las va a ver en pantalla Todo el tiempo Una de ellas es la correcta Te voy a hacer la pregunta Si decidís ir por el pleno Jugás directamente por los 100 mil pesos Si pedís dos pistas Reducís a 50 mil y a 10 mil Pero tenés la opción De jugar por 100 mil Perfecto Depende como creas vos Que es la pregunta Y tu estrategia ¿Preparado? Bien, bien Señores por 100 mil pesos Ari juega Y la pregunta dice ¿Cuál de estos postres Fue inventado Por el chef francés Michel Bras? El mil hojas Lemon pie Isla flotante Profiteroles Volcán de chocolate Sucoto Mousse de chocolate Tiramisu O Creme De esas nueve opciones Hay una que es la verdadera Y la correcta Que fue la que inventó El chef francés Michel Bras Coco lo sabe Chito la boca Por 100 mil pesos No podés reducir obviamente Las estás viendo Si solicitas Claro Si solicito la pista Si solicitas la primera pista Me reducen Algunas pistas Si solicitas la primera pista Esa pista te ayuda Vas a jugar por 50 mil pesos Claro La voy a pedir Pido la pista No te quitas las opciones Las opciones están siempre Ah, bien, bien, bien Ok ¿Querés la primera pista? Sí, sí, sí Bien Coco Donde dice pista uno Me tienen un miedo Bueno Pista Pista uno Pista, eh Sí Pista Lo creó En el año 1981 Ahora sí Ahora la tengo, eh Es un dato muy importante Ahora la tengo Escuche, escuche Escuche las opciones Porque es un dato muy importante Podemos decir que en la historia De la cocina Es un postre relativamente nuevo Claro Bueno, ya estoy acá Me lo voy a jugar Le quiero recordar no solo la cosa Sí Aunque se la juegue Por las 12 Si solicita la segunda Y última pista Quizá lo ayudaría más Jugaría por 10.000 pesos Claro Y clava lo freno acá Y se la juega Va por 50.000 Como usted quiera Se lo quería avisar Antes que decidiera Vamos Bien Bueno, voy a tirar ¿Se la juega acá? Sí, me la juego Bien Me la voy a jugar por Lemon Pie Se la juega por Lemon Pie Hasta ahí, señores Luke Soy mal utedesco Como siempre No te lo dije Pero ahora que me lo veo puesto Lo digo ¿Sabes por qué? Porque la amo Gil ¡Ay, qué lindo! He intentado de leer la segunda pista Que hubiese sido por 10.000 Pero creo que la pudiera deschavar Es Incorrecta La segunda pista era La segunda pista La segunda pista era Es casi una explosión de sabor ¡Ay, qué rico! Y como es una explosión de sabor Es el volcán de chocolate Consuelo Que yo Ese es otro volcán Volcán de chocolate Es la respuesta correcta Postre creado en 1981 Por Michel Bras Que es súper recontafamoso Michel Bras Es un cocinero maravilloso Que además es autodidacta Y en Francia Esto se llama Coulain o chocolat Coulain o chocolat Bueno, se llama así Que corre en el plato Que corre en el plato Que corre reducido al español Muy buen nombre El español Volcán de chocolate Volcán de chocolate Porque uno hace rompes Tira la lava para afuera Es como una lava de chocolate Muy bien Señores, nuevamente Muchísimas gracias Por haber participado Este Quién sabe más Gracias Coco Gracias Ari Gracias a Noelia Gracias a Franco Qué hermoso programa Que hemos aprendido un montón Sobre gastronomía En este Quién sabe más Los esperamos el lunes Buen fin de semana para todos Lleguen la pantalla De Rueda Porque un abrazo One, two, one, two